Es el presidente de los Estados Unidos Mexicanos El viejito, ¿no? ¿Cómo se llama? El Almo ¿Almo? El Almo Hoy se presenta a los decadentes en el Poliforum Chiapas La banda se hizo presente acá a corregir sus grandes éxitos Pero, me sigo cuestionando De verdad, somos tan incultos como la gente, como la raza dice Vamos a averiguar cómo se pone esto y, ¿qué opina la gente? Dicen que somos gente inculta, güey Que somos gente que no sabe nada, ¿qué opinas? Que están en lo correcto ¿Están en lo correcto? En lo correcto ¿En lo incorrecto? Incorrecto No, no, lo dudo, no, no es cierto ¿Por qué dices que están en lo incorrecto? Porque somos cultos 10 segundos más tarde ¿En dónde nació Benito Juárez? No sé, güey ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? ¿3? ¿9 por 9? 81 81 81 81 81 81 9 por 9 Uy, no, no Jajaja, vente, otra, otra ¿Qué pesa más, un kilo de metal o un kilo de algodón? Lo mismo, pues, los dos pesan igual Lo mismo, lo que varía es el tamaño Ninguno de los dos, los dos pesan igual ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos mexicanos? El viejito, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? El Almo ¿Almo? El Almo Ah, este Amlo Este, ahorita es el Cabecita de Algodón Es Andrés Manuel López Obrador ¿Cuántos estados tiene la República Mexicana? 31 31 31 distrito federal, bueno, ya es Ciudad de México, ¿no? Ah, no recuerdo Ah, bueno, no ¿La capital de México? Eh, Toluca La capital de Tuxla Gutiérrez La capital de Tuxla Gutiérrez es Tuxla Gutiérrez Pues, no, a la mierda ¿A la mierda? ¿A la mierda? Sí, a la mierda ¿Te gusta esta música para empezar? Sí, la he conocido un poco ¿Cuál es tu ocasión favorita de los auténticos decadentes? Es la... La verdad no... No sabría decirte cuál es ¿Te gusta el ska, el rock? Sí, no, sí, sí me gusta Pero, pues, son diferentes Pues, ahí tiene usted Ustedes las entrevistas Ustedes saquen sus propias conclusiones Ustedes son los jueces Yo, por mi parte, les puedo decir Que quién soy yo Para juzgar a la gente, ¿verdad? Yo, ellos vienen a disfrutar No a que les preguntemos Yo, por mi parte Me voy a ir a cantar unas canciones A disfrutar de la noche Y ustedes, gracias por ver este video Recuerden que somos la estación que tiene La Gorda FM La Gorda FM